Bienvenidos a un nuevo capítulo de Recomiendo Chile. Hoy recorreremos la comuna de Yanquihue en la región de Los Lagos. Aquí conoceremos a un grupo de emprendedores que al mal tiempo le han puesto su mejor cara. Una agricultora enamorada de su trabajo con la tierra. Me encanta trabajar en el campo, yo le recomiendo a la mayoría de los jóvenes que vienen, que quieren emprender, yo le digo háganlo. Un maestro charcutero que conserva los secretos del humo. El humo es un humo natural con leña nativa, principalmente humo se ocupa para darle el ahumado. El capitán de un navío que le sigue la corriente al río Mauyín. Y una mujer que le dio nueva vida a una antigua casa patrimonial. La intención es mantener el patrimonio de Chile, del sur. Esto es un nuevo capítulo de Recomiendo Chile, Recomiendo Yanquihue. Recomiendo Chile, Recomiendo Chile, Recomiendo Chile, Recomiendo Chile. Recomiendo Chile, Recomiendo Chile. Estamos en Yanquihue, una comuna que durante los últimos años ha tenido grandes cambios. De ser un lugar de paso, poco a poco se ha transformado en un sitio que brilla con luces propias. Al cuidado por la naturaleza, se suma el rescate de su patrimonio. Y como veremos a continuación, el desarrollo de una agricultura más sana y respetuosa con el medio ambiente. Me encanta trabajar en el campo. Yo le recomiendo a la mayoría de los jóvenes que vienen, que quieren emprender, yo le digo háganlo. Si uno lo hace con amor, todas las cosas resultan. Y si una vez no le resultó, siguen intentando. Siembren, cosechen, que no hay mejor cosa que comer, las verduras sanas. Ella es Elba, una mujer muy especial. Al conocerla, da la impresión que nació para ser agricultora. Desde hace 20 años que trabaja en su huerto ubicado en el sector Colegual Esperanza. Aquí todo es verde y natural, igualito que la buena energía que Elba nos proyecta. Mire, acá... Qué lindo campo, qué bonito. Lo invito a cosechar frutillas, porque como estamos acá, entonces vamos a aprovechar de recoger frutillas para hacer algo rico. Empezamos bien al tiro, empezamos al tiro bien a cosechar ya. Sí, sí. Acá es todo natural. Si ustedes ven pasto es porque yo no riego nada para que se queme. Si ustedes ven frutillas sanas, ustedes la pueden sacar y sirvírsela. No tiene químico. Yo utilizo agono, puro agono orgánico. Acá no estamos utilizando ni un fertilizante. ¿Cómo va la recolección? Va súper bien, miren, si hay un montón tan grandecita. Qué bueno, me alegro. Oiga, ¿y usted se ha dedicado a esto siempre aquí en el campo? Bastantes años. No a las frutillas, pero sí bastantes años. Se puede decir que estoy como cinco años aprendiendo con frutillas. Me ha ido así, más o menos, qué bien, qué mal, pero ahí estoy siguiendo. ¿Qué más hay por allá? Arvejas, ¿qué más tienes? Arvejas también podemos recolectar. ¿Ustedes no se imaginan la satisfacción que genera trabajar la tierra? Yo tampoco la imaginaba tiempo atrás antes involucrarme en el campo. Pero de verdad que es algo muy especial. Labrar la tierra que después ya te dé frutos como estos. Sorprendente, mira, aquí hay habas, pero todavía están pequeñitas. A esto le falta un poquito. Se me adelantó. Vine a ver aquí que las habas y las arvejas. Uy, si quiere le ayudo. ¿Ya? Ya. Sigamos recolectando. Porque hay unas habitas que están viendo, otras que no tanto, pero... Sí, pero ya le falta poco. Ya le falta poco. Sí. Mire, ve, ahí estamos recolectando todo lo que se pueda aprovechar. Las más gorditas, ¿verdad? Sí, las más gorditas. Esas están ya listas. ¿Qué más tienes aquí? Estas son zanahorias. Zanahorias. Tenemos por acá beterragas. Acá repollos. Repollitos también. Están casi listos. ¿Podemos sacar algo de zanahoria? Sí. Saquemos algo de zanahoria. Y ¿sabes qué me gusta también? Podemos sacar hojas de beterraga. ¿Sabes qué? Las hojas de beterraga se pueden comer. Las podemos hacer ensaladas también. Sí, también. Se cocinan. ¿Y las de zanahoria igual? También. Oh, mira. Ya están asomadas. Sí. Están listas para sacarlas. Aquí están, mire. Mira estas. Ya que se asomaron, las vamos a llevar. Sí. Y estas hojitas las vamos a ocupar para hacer algo. La sensación de sacar cosas de la tierra directa, más aún cuando se trabaja. Yo no he picado aquí ni un centímetro la tierra. Pero ya tomarlas uno directo a la tierra dan ganas de cocinar algo rico. Sí, ojalá que los cocine algo rico para que uno aprenda a preparar más cosas en la cocina. Que eso es lo ideal, porque yo tiempo casi no tengo para cocinar. Entonces, si me enseña a hacer algo rápido, para mí es súper mejor. Ya se va, Alba. Llegamos al espacio que tanto le gusta. Me contó que le encantaba cocinar. Sí, claro. No le gusta cocinar. No le gusta cocinar. No, no. No le gusta. Voy a intentar hacer algo con las frutillas. Lo que salga debería quedar rico, porque lo voy a hacer con harto cariño. Lo que pasa es que a ella no le gusta cocinar, no es que no le guste, es que no tiene tiempo. Trabaja tanto en el campo para hacer esto, que no le queda tiempo. Es lógico, ¿no? Perfecto. Ella genera materia prima. Otro en la cocina. Ya, entonces vas a hacer un cujen, una tartaleta, un dulce. Un cujencito. Tengo una idea, más o menos, de lo que voy a hacer. No, no lo tengo muy claro tampoco. Sé que tengo buenas verduras. Vamos a tratar de hacer algo rápido, aprovechar esta materia prima de primera calidad y aprovechar que va a trabajar con masa, con harina. Vamos a hacer algo con harina, ¿ya? Lo que vamos a cocinar será un pastel de verduras, especial para los vegetarianos de la casa. Elba, ¿qué tiene esa masa que estás haciendo? Tiene harina mezcladita con polvos de hornerar, dos huevitos, media taza de azúcar, dos tazas de harina, dos cucharadas de aceite, que es lo que estoy tratando de juntar, y mantequilla. Ahora con el tema, se han fijado con el tema de la pandemia esta y de los acuartelamientos, sin nada que ver, de la cuarentena y todas esas cosas. Todo el mundo se puso a cocinar en su casa, ahora son todos cocineros, chefs. Bueno, vamos a hacer esto, mira. Tenemos aquí un poquito de materia grasa, de esas dos, mantequilla y aceite. Y vamos a poner los cebollines que sacamos, la chalota, que le llaman a ella, y el ajo chilote. Vamos a poner un poquito de salteado, un poquitito, ¿ya? Crema la hoja de la chalota o del cebollín, si tienen en casa, y le vamos a poner unos huevos. Un poquito de sal. Un poquito de... Merquén o Merquén. Ya, pusimos la masita, ya está lista, la pusimos al molde y ahora vamos a poner las frutitas. Que son las frutillitas que recogimos, que acabamos de recoger. Ya que está listo, lo vamos a sacar acá. La chalota con el ajo chilote, un poquito de mantequilla y aceite. Eso sacamos y lo dejamos ahí, ¿ya? Estas zanahorias, si las cosechamos de ahí con tanto cariño que las hiciste, las sembraste, la tierra y todo eso, no le quiten la piel, no las pelen, po. ¿Para qué? Ahí te tiene harto aporte nutritivo en los productos de huertas tan naturales como esta. La gente dice, ay, pero ¿cómo es una tartaleta? Yo ni siquiera sé hacer. Ella, que no le gusta, no es que no le guste, no tiene tiempo a la cocina. Con el cariño la hace igual. Una más es la frutilla encima. Listo, chao. Como Elba ya tiene su pastel en el horno, ella me ayudó a desgranar las habas y las arvejas. Yo recolecté unas hierbitas, aquí perejil crespo, cibulet, tomillo. Mira, el orégano parece de hoja grande acá. Sí, es más suave. Es más suave. Sí. Vamos a construir un condimento para nuestro pastel y vamos a hacer una hierba provenzal. Hay una hierba tradicional, la cocina internacional que se llama hierba provenzal. Y son hierbas que crecen en esa provincia, en Provenza. Estas van a ser las hierbas de Colegual Esperanza. Va a aparecer un aroma impresionante en todo esto, en esta mezcla. Vamos a ocupar harina. Mantequilla. Un toquecito de sal. Una gran cucharada de polvo a hornear. Ayúdame a poner un huevito aquí. Ya. Y ponme un poquito de agua aquí al medio. Siempre la gente pregunta, ¿y cuál es el espesor, chef, de la masa que usted quiere hacer? Bueno, depende, depende del relleno que tenga. Si el relleno es bien seco, más adelgada, está bien. Si el relleno es más húmedo y te puede dar mucho jugo en la cocción, un poquito más grueso. Vamos a usar su lata. La vamos a enmantequillar. Ya, ahora. Ahora. Perfecto, ya. Vamos a poner las hojas también en el relleno de nuestro pastel. Tenemos dos hojas. Tenemos las hojas de la beterraga. Teníamos la acelga. Y mezclamos beterragas con acelga. Generalmente las hojas de las beterragas no se las comen. Cuando van a comprar a la feira, las sacan y las tiran. Úsenlas, son súper buenas. Incluso por ahí algunas recetas veganas usan las hojas de las beterragas para hacer los jugos. Estos detox para desintoxicarse y todo. Vean, aquí tenemos nuestras chalotas. El ajo, que lo salteamos en materia grasa, mantequilla con aceite. Después pusimos las zanahorias salteadas. Y después las arvejas y las habas. Vamos a poner esto. Que era nuestro batido, ¿verdad? De crema con huevos y las hojas de las chalotas. Sí. Ya. Y ahora vamos a poner las hierbas aquí. Así, una cantidad importante de hierbita. ¿Ok? Estamos listos. Esto mezclado. Y vean, vean, miren, miren, miren. Vean, Elba, miren. Está pesado, no está líquido. No. No tiene que estar líquido, tiene que estar pesado. Sí. Ahora ponemos el relleno. Igual lo vamos a esparramar así. Como quedaron un poquito de hojas, estas hojitas las vamos a poner aquí, sobre todo aquí al medio. Ya te voy a explicar por qué. Porque ahora lo vamos a cerrar. Y no se preocupen del centro. Déjenlo abierto con estas hojitas que se van a cocinar con el vapor que va a salir. Va a extraer vapor. Vamos al horno, 30 minutos y a disfrutar. Ya hemos hecho la tarea, ahora hay que ir a disfrutar. Logramos que todas las verduras estuvieran en su punto de cocción. Está súper bien. Sí, súper bien. Muy buen sabor. Le recomiendo eso. Muchas gracias, chicos, por permitirnos entrar a su casa, disfrutar de su huerta y conocer sus historias. Cuando guste, lo esperamos. Muchas gracias. Junto a Elba y su familia, desde Colegual Esperanza, ¡Recomiendo Chile! Estamos en Yankee. En este preciso momento, en este lugar, a orillas del río Mauyín. Aquí nos vamos a encontrar con Guillermo, que nos va a llevar a navegar por este río maravilloso, nos va a contar su historia, y en una de esas, hasta pescamos algo. Acompáñenme. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Alonso. ¿Todo bien? Sí. Lindo día nos tocó hoy día. Lindo día. ¿Cuánto dura el viaje, más o menos? El viaje mínimo deberían ser cuatro horas mínimo. Wow, ¿largo el viaje? Cuatro horas mínimo, sí. Deberíamos recorrer 14 kilómetros aproximadamente. ¿O anda muy lento esto, o el río largo? El río largo. El río largo. El río Mauyín tiene mucha fama. Fama de los cocineros, nosotros conocemos el río Mauyín por los camarones, hay buenas truchas, ¿es cierto? Ya, mira, acabo de pescar un truchón para ti. ¿En serio? ¿Ah, mientras me esperabas? Mientras me esperabas, tenemos lista la truchita. ¿Ya? Mira, arcoiris. Arcoiris. ¡Qué bonita! Preciosa. Buen peso. ¿La ley te permite sacar una pieza por pescador? Dos piezas deberían ser aproximadamente, según el reglamento vigente. La ley de pesca es muy estricta en eso. Cuando se abre la temporada de pesca, permite sacar una o dos piezas, depende del momento y depende de los lugares también. Yo vivo en Futa. Futa le hubo al otro lado. Allá, en este momento, una pieza de pescador. En este momento. Después, más adelante, como que se abre a dos y después se cierra a cero. Ah, perfecto. Al final de la temporada. Para mantener las especies. Pero uno lo hace con respeto, lo que necesita, nada más. Guillermo era oficial de Marina de Pesca Industrial, pero hace algunos años decidió dejar ese trabajo para poder dedicarle más tiempo a su familia. Hace tres años que tiene el catamarán Charlie, el que utiliza para realizar estos maravillosos paseos por el lago Yanquihue y el río Mauyín. Y aunque la última temporada no fue de las mejores debido a la pandemia, confía en que pronto será superada y los vistantes podrán nuevamente maravillarse con este paisaje. Bueno, ahí tienen a mi amigo Jano, él se dedica a la atracción de camarones de río. En este momento nos va a ir a sacar unas trampitas que tiene armadas para poder comer camaroncita. El famoso camarón de río Mauyín. El famoso camarón de río Mauyín. Muy famoso, el tema gastronómico, sí, por supuesto. En la zona, en esta zona del sur, desde más o menos desde Yanquihue, quizás Puerto Octayas, hasta Puerto Montt, se ocupa mucho gastronómicamente en cocinas pequeñas, en cocinas menores. Obviamente la gastronomía local, las casas, el camarón de río Mauyín se come muchísimo. La diferencia que tiene con el camarón del norte es que este no tiene gusto a barro. Claro, es que el camarón del norte es camarón de tierra. De tierra, sí. Claro, lo sacan con una bombita en tierra, hemos estado hoy con el recomiendo. Y este es de río, este es mucho más limpio, tiene otro sabor, por supuesto, también y todo. Diferente al camarón de mar. Ya, no lo confundas, tenemos el de barro, tenemos el de río y tenemos el de mar. Bueno, Angelito, saluda. ¿Cómo va? Bien, bien. Háganme esa remo. Porque están cachando la corriente, ¿cierto? Sí, la dos trampitos. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Yankihuano? Yanquihuano. Nací en Yanquihué. Nací mal criado en Yanquihué. Oye, ¿te dedicas a esto habitualmente? A buscar camarones en el río. Eh, solamente en el verano, no. En el verano. Ya. En el verano, en el verano y más. ¿Y cómo se pescan? Esta es una trampa para camarones. ¿Pueden estar nada dentro? Carnada de pescado. De pescado. ¿Y el bicho entra por aquí? Por las mangas. Sí, dos manguitas aquí. Una aquí y otra acá. Y una vez que está adentro... No sale mal camarones. ¿Cómo lo comes tú, en tu casa? ¿Lo comes? Esto lo hacemos más al disco. ¿Ya? Al disco. Como un marisco, sí, marisco. Le ponemos cebolla y todo adentro. Ya. Sí. Un poquito viene, güey. A ver qué va afuera. Un poquito va afuera. Tenemos unos camarones y una trucha recién sacadas del río. Y se me ocurrió hacer algo diferente. Nos vamos a detener en una de las riberas del río para cocinar estas delicias. Con solo un par de elementos naturales que recolectaremos de este bosque. Y por aquí me dijo Guillermo que había tepa, que tenía un brotecito de tepa. Aquí está la tepa. Ah, que tenía un brote bonito de tepa. Mira, esta es la hojita de la tepa. De roma. Siento el aroma y la hojita que tiene espinitas. No espinitas, sino que está cortadita así. ¿Ya? Esa forma tiene la tepa. La tepa es como el laurel silvestre. Así que vamos a sacar, vamos a ir, permiso. Permiso, señor Tepa. Vamos a sacar estas nomás. Y vía la entradita, cuando entramos al sendero, había unas hojitas de panque chiquititas. Unas hojitas chiquititas. Necesito una de esas, ¿podemos tomar una de esas? La vamos a tomar. Una es suficiente. Ya, aquí está la hoja que pidió en el hombro. No crean que porque cambiaron de color ya están cocidos. Ya, hay que dar unos minutos más ahí en el fuego. Los vamos a dejar ahí. Si lo quieren hacer así como más producido, claro, una cebolla, ¿cierto? Un ajito, harto ajo encima, harto condimento, picante y esas cosas. Lo que vamos a hacer con esto es lo vamos a saborizar con algo del bosque. Lo que conseguimos del bosque, ¿ya? Que fue la hojita de tepa. Ya, con la hojita de tepa hicimos algo simple, mira. La tenemos acá, hicimos un té y lo tenemos saborizado con la hoja de tepa, ¿viste? Y esto lo vamos a poner ahí. Tepa no debe ser mucha, poquita, porque la tepa también te la va a aromatizar con el olor del bosque tradicional, pero también te lo puede dejar muy amargo si le agregas mucho. Ya, pues, cabrón, estamos listos. Adelante, por favor, sí, brazo. Mira, Guillermo decía que lo que se come son las colitas, sacamos la colita. Ya, ahí, eso. Entonces, esto es lo que van a dar. Es como que si fueran a langostitas chicas, ¿cierto? Se lo abren así, sacan la cascarita. Y tienen la colita del camarón. Está jugosa todavía, está muy rica, se ve muy bien. Es bien carnuda. Es bien carnuda. O sea, es casi un camarón de mar de unos 120, más o menos. Más o menos, sí. Que lo disfruten. Muy sabroso. Es muy sabroso. Se siente la carne. Se siente la carne. ¿Verdad? Se siente el sabor de la carne. Una carne muy, muy suave. Entre la textura de un pollo blando, ese pollo que llamo ya asado o seco, y un poco de carne de cerdo, quizá. Pues, así de sabroso. Y acá, lo que vamos a hacer, chicos, es lo siguiente, mira. Vamos a poner un poquito de aceite. Y vamos a poner nuestro pescado acá. Papá viene aceite ahí, así. Toquecito de sal. Sal es lo que tenemos. Si tienen otra cosa, bueno, otra cosa. Pero aquí es simple, si vinimos a disfrutar del río, nos entusiasmamos. Tenemos sal, ¿no? Si damos, ay, pero yo le habría puesto esto. Si, pues, usted está en la casa, tiene la despensa, refrigerado en el supermercado, nosotros no. Y vamos a envolver esto, así. Y le vamos a dar, entonces, un toquecito de... Lo que quiero con esto es que el pescado se cocine, tenga buena humedad en la cocción, y además, coja un poquito de... más de sabor a bosque. Y esto lo ponemos sobre las cabecitas de... sobre los corpitos de... camarón y lo cocinamos con temperatura y el resto del jugo de la cocción, que también tiene un poquito de tepa, lo dejamos ahí. Cuando el vapor va a ir penetrando y lo va a ir cocinando suavemente. Va a tener una carne tierna, rica y muy jugosa. Estamos listos, vea. Vamos a poner. A ver. Estuvo como 10 minutos por lado, no estuvo más que eso. Claro que... Bueno, ya que uno está mintiendo. ¿Qué es esto? Mire. Los puntos de cocción del pescado van casi similar a los puntos de cocción de la carne. No son tantos como los de la carne, pero sí los pescados que comerlos no muy recocidos. Porque si están recocidos, sobre todo el salmón, aparece la grasa arriba de la proteína y queda un pescado seco. Entonces nos gusta mucho. Los puntos de cocción de los pescados son dos o tres. Y tienen que tener un punto para que conserven humedad. Chicos, a comer. Está bueno. Está muy rico el pescado. Nada que decir. Buenísimo, buenísimo. Muy semilla. Papá, qué rico. Disfrutando esta maravillosa navegación en el río Mauyín, ¡recomiendo chile! Continuamos este recorrido por la encantadora comuna de Yanquihue. Ahora nos hemos trasladado hasta su casco histórico. En este lugar se da un fenómeno muy curioso que yo pocas veces había visto. En medio de la ciudad, la vida silvestre florece gracias a los humedales. Guau, qué bonita. Y no le hablo de un par de patitos nadando, sino que de un sitio que alberga a más de 70 clases de aves y más de 120 especies vegetales. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien, Nicolás. Mucho gusto. Muy bien, ¿tú? Muy bien, bien, bien. ¿Cuál es la importancia de un humedal? Bueno, la importancia de un humedal es que permite la migración y la adenación del agua respecto al tema de las lluvias, la reconexión, el mantener la flora y la fauna. Estamos trabajando para poder recuperar estos espacios. Ahora, lógicamente, nosotros nos sentimos orgullosos. Somos la única comuna, como te decía, que tiene el lago, que tiene el río y que además tiene humedales en el casco histórico a una cuadra de la plaza, cuadra y media. ¿Cuántas veces ustedes han venido al sur? Un montón de veces. ¿Y cuántas veces han entrado ya en Kiwa? Muy pocas veces, ¿verdad? La invitación es que vengan, que entren. Pero cuando vengo como turista a un humedal donde es un área protegida, ¿cierto? Para que las aves se aniden, ¿cuál es el cuidado que debe tener como un turista? En el fondo, nosotros estamos solicitando que venga, que el turista venga a visitarnos, ¿cierto? Pero que también tenga el cuidado que usted dice. Paz, tranquilidad inmediata, así como que me quiero sentar a tomar unos matecitos ahí y disfrutar del sonido del medioambiente, ¿verdad? De la música del medioambiente, de esa música. Estamos recorriendo las calles de Yanquihue, al borde del humedal El Loto. Me recomendaron esta dirección, Mata 849, Casa Verner. Aquí, Sofía nos va a contar algo del patrimonio local y Consuelo nos va a mostrar la gastronomía de Casa Verner. Hola, Alonso, te estaba mirando por la ventana que venías ya visitando. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Oye, qué linda casa. Estos me escucharon de distancia, así lamentablemente hoy en día. Vean el lugar. ¿Les parece linda la casa, ¿verdad? Hermosa casa. ¿Cuántos años tiene esta casa? 1916. ¿1916? Y nosotros la compramos en el 2013. ¿Con la intención de? Con la intención de comprar una casa en el sur y nos fuimos de a poco entusiasmando con la idea de hacer un hotel. Pasa, Alonso, el living de la casa, por favor. Qué bonito. Este es un living que se ha mantenido exactamente igual como lo tenía la señora Jana, que es la antigua dueña. Lo único que se hizo fue retapizar los muebles, nada más. Este mueble también era de ella, está exactamente igual. Ni un cambio. Todo esto estaba con papel en los muros, alfombra en los suelos. Nosotros sacamos todo, sacamos papeles. Esta es la madera original del piso debajo de esa alfombra. Original. Eso tenía una alfombra, se sacó, esto tenía papel, se enteló. todo se recuperó dejándolo original. ¿Y por qué? ¿Cuál es la intención? La intención es mantener el patrimonio de Chile y del sur. Estamos ya en el tercer piso del hotel. ahí. Oh, qué linda. Esta se mantuvo el techo igual a como estaba. Ah, pero aquí en la teja directa. La teja directa. Se puso la teja directa. No. Aquí mismo. Vean esa tina, por favor. Para que uno se pueda dar un baño de tina. Para, pero funciona o se me podría dar un baño de tina ahí. Sí, con vista al humedal. Vean la vista, por favor, de la habitación al humedal directo. Ah, pero veo que hay mesita instalada ya. Veanlo ya. Está todo listo. Hay mesa, toldo y un entorno. ¿Vamos allá entonces? ¿Te parece? Vamos para allá. Vamos. Ah, pero qué lindo lugar. La cocina. Qué lindo patio. Hola. Hola. Voy a viajar con Consuelo, mi hermana. ¿Cómo estáis, Consuelo? Mucho gusto. Estamos muy encima de la cocina del canal. ¿Cómo estáis, Consuelo? Pues ya no, podemos saludarte más que a la distancia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Daniela. Preparación increíble de un mote con huesillo, de un must de mote con huesillo. ¿En serio? ¿Y este postre se lo inventó la verdad? ¿Cómo así? Porque ella decía que era muy sombra. Es muy aburrido que siempre uno encontraba el mote con huesillo. Un mote con huesillo. Y le dio una vuelta y, bueno, había algunos referentes y todo, y llegamos al postre que presentamos hoy. A ver, Dani, veamos eso, por favor. La Dani nos preparó con anticipación aquí estos huesillos. Bueno, lo tradicional, perdón, lo tradicional es siempre en agua. Bueno, en este caso yo le pongo chancaca que es como lo más chileno. y no sé, lo encontré más creativo y más original. Sí, te refuerza bastante el sabor y todo. Súper bien. Entonces, después de esto nos pasamos al... Se saca el carozo y todo, ¿verdad? El carozo y lo pasamos por la mini-bibes. Y tenemos esto en consistencia de esto. un puré. Un puré. Un puré. Un puré. ¿Qué tal? Se siente cada una de las cosas que escribieron. El limón, la naranja atrás, ¿verdad? La canela que suaviza todo y tiene muy buena consistencia, está rico. Está rico. Y está muy bien de dulce. Se siente el cítrico del limón y el saborcito cariñoso de la naranja. Este mousse de mote con huesillo que hizo la Dani, que me gustó mucho, es simple, lleno de sabor y de mucha intención. De recordar lo más tradicional de las bebidas chilenas. Porque esto era una bebida, ahora es un postre. Esto es mousse de mote con huesillo, con mote, por supuesto. Es el mismo sabor de nuestra tradicional bebida, pero ahora puesta en un postre. Muy agradable, buen nivel de dulce. El mote le da el crujiente necesario para un postre. Bueno, Dani, te vas a hacer. Rico. El plato de fondo será gnocchi de beterraga con salsa de queso azul, tomates, champiñones y habas. Los ingredientes los vamos a recolectar directamente desde la huerta orgánica del hotel. Bueno, acá yo la pago, avanzó harto de proceso y nos tiene ya la beterraga procesada. Entonces, cosemos la beterraga normalmente, después se pasa por la mini primer, fácil, y ya tenemos el puré procesado. Después usamos dos ingredientes más que es harina y papa deshidratada. ¿Papa deshidratada? Papa deshidratada. Y esto lo que genera es que la harina, si uno le echa mucha harina a niñocchi, no sé si esto te ha pasado, que quedan como chiclosos, quedan como gomosos. Y los italianos se inventan este uso de la papa deshidratada en vez de usar papa, porque hay muchas recetas que son con la papa hervida y molida igual que la beterraga, para evitar el uso de la harina en grandes cantidades. Y aquí tenemos el agua lista para poder empezar a cocinar los ñoquis. ¿Solo agua? ¿Nada más? ¿Solo agua? Ya. Mira cómo se... ¡Uy! Se levanta el tiro. ¿Cuánto tiempo tu ñoqui debe de la cocción? Cuando suben está listo. Y ahora la construcción de la salsa. Un poco de aceite de oliva. ¡Ah, va! Las habas cosechadas. Que las cocinaron en agua simplemente. ¿Ya? Las setas. Las setas que están hidratadas. Y tomate. Generalmente cuando uno hace salsa, es salsa como líquida, ¿verdad? Bien, consistencia cremosa. Aquí esta salsa es distinta porque es con frosos, con estructura del cherry, del lava, de las setas hidratadas. Igualmente va a llevar crema. Crema. Pero solo un toquecito, ¿no? El ñoqui de beterraga y la beterraga en general a la gente le tiene mucho miedo. Entonces, quisimos innovar y la verdad es que mucha gente dice no, a mí no me gusta la beterraga y lo prueba y queda encantado con el plato. De apariencia inmediata me gusta porque las habas tienen casi el mismo tamaño que el ñoqui. Y también el tomate, entonces la salsa así como en trozos es muy interesante. Primero hay que destacar una cosa. El lava tiene el punto de cocción justo y al momento de morderla se hace un puré en la boca muy agradable. Y esa mezcla de dulce de la beterraga con el queso azul es muy, muy agradable. De verdad, tremendo plato. Desde Hotel Boutique Casa Werner ¡Recomiendo Chile! Salud, chicas. Salud. Muchas gracias. Hay lugares que evocan sabores y aromas. Esta zona del sur de Chile, por ejemplo, yo la asocio de inmediato con el sabor ahumado de las carnes y pescados. Y claro, aquí existe toda una tradición ligada al que yo llamo el arte del humo. Francisco Barrientos lleva años dedicado a la elaboración de estos deleites, sabores que forman parte de la carta de su restaurante Delicias Caseras. ¡Halo! Hola. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo Diego? Buenas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Tu trabajo es artesanal, 100% artesanal. Totalmente artesanal. ¿Verdad? ¿Cuál es la gran diferencia con la industria? Bueno, que partía todo lo que se ocupa es artesanal. El humo es un humo natural con leña nativa, principalmente humo, se ocupa para darle el ahumado. ¿Esto es el proceso del curado? Del curado. ¿Cuando le quitas humedad a la pieza? Exactamente. Es el proceso que hace la sal, en el fondo, sacarle la humedad que contiene la carne. Bueno, esto ahora se deja madurar, ¿no es cierto?, dos días y después pasa al ahumador. Y después del ahumador se deja un par de días más que madure para poder envasarlo. Porque esto lo laminamos, ¿no es cierto?, y después se envasa al vacío para poder venderlo al cliente. Si bien es cierto, esta técnica no la inventé yo, esta técnica existe hace miles de años. Acá las tribus autóctonas de aquí la zona ocupan el ahumado para poder preservar los mariscos, las carnes, ¿no entiendes? A diferencia del norte que en el norte ocupan el sol y el calor para poder madurar. Y como acá es más frío hay que ayudarlo con un poco de fuego y humo. Oye, ¿podemos hacer algo de embutidos? Oye, sí, hagamos un par de longaniza, hagamos la mezcla, cómo se mezcla y después la embutimos y la pasamos al ahumador. Vale. Aquí tenemos ya pesada la carne, un 80% de carne y 20% de materia grasa. Ese es tu porcentaje para embutidos. para la longaniza en este caso. Aquí ya tengo los condimentos pesados, condimentos naturales, orégano, pimienta, ajo, la sal, obviamente. Trabajar en charcutería es exactamente que trabajar en una cocina, es lo mismo. Claro. Vas mezclando condimentos y tú llegas a tu sabor que tú quieres demostrar en tu producto terminado. Después de 10 minutos de amasado que se haga la mezcla se homogeneice la mezcla, lo vamos a empezar a embutir. Para embutir vamos a llenar el cono que es donde se puede poner la tripa. ahora vamos a empezar a torcerla longanizando. y vamos armando una fila de longanizas a comparación de las que hacen más al norte, las hacen más largas, no las tuercen, las venden por metro. esta viene la enrollan, la pueden enrollar. Sí, enrollar y ahí queda la proporción si te das cuenta ya están todas alineaditas generalmente del mismo tamaño. Esta longaniza 8 unidades hace un kilo. Bueno, ahora la vamos a meter al ahumador una noche de humo. Este es el ahumador, de aquí para arriba. Está muy bien trabajado. Bueno, ahí ya tenemos un par de frutos terminados, longaniza, tenemos jamón crudo, tenemos lomo castler y chuleta castler, en la que vamos a ir a preparar el restaurante. Están listas. Están listas. Oye, qué rápido. Qué ahuma, rápido. La magia de la televisión. Agarra ahí. Lo que quiero destacar es que el color que tiene la longaniza es un color que se lo da el humo. El humo. No tiene colorante ni nada de eso. Bueno, y aquí tenemos ya un lomo terminado, que es un lomo castler y esta es una chuleta castler, que esta es la que vamos a ir a cocinar al restaurante. ¿Cuánto tiempo lleva esta dentro ahí? Este lleva un día de humo porque esto va cocido, curado, cocido y ahumado. ¿Hace cuánto te dedicas a esto? Hace más de 20 años. Yo trabajé aquí en una empresa grande que hay, el Ceña de Kiwe, y tuve la gracia de haber aprendido este oficio. Y como me apasiona, ahora es lo que me lleva el sustento a la casa. Por favor. Claro, está húmedo todavía. Si lo doblan, abre, no rompe, abre perfectamente. ¿Ya? Permiso. la presencia del humo es tremenda, tremenda, tremenda. ¿Pero no es un humo cargante? Es un aroma a humo muy agradable. Desde el inicio lo puedes sentir en la boca cada vez que rompes con tus dientes el trozo de carne, aparece nuevamente humo, pero también humo, pero también una humedad muy interesante, muy controlada. Lo cual nos hace justamente ser lo que tú dices, seco. Ah, mira, me trajeron afuera. Bueno, a ti te quiero invitar a cocinar. Te presento a mi esposa. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Ilse Vargas. Un placer, Ilse. ¿Qué van a hacer acá juntos? ¿Qué van a cocinar? Bueno, aquí vamos a hacer dos preparaciones. Uno que está de hecho de nuestra carta que es el cancato con el salmón y lo vamos a cocinar en el horno. Y además vamos a cocinar las chuletas Kassler. Las que cortaste. Sacamos del humador y las cortamos. Las vamos a cocinar y las vamos a preparar con un chucrut que hacemos nosotros mismos aquí en el restaurante igual. Vamos a empezar a salpimentar un poquito, ¿no es cierto? Nuestro salmón, orégano, la longaniza que elaboramos nosotros mismos, adicionamos un poquito de cebolla, el pimiento morrón, ¿no es cierto? Tomate y me he cubierto con queso. Esta preparación va directamente al horno. Ahora vamos a preparar la chuleta Kassler que cortamos hace rato en la máquina, ¿no es cierto? Que sacamos del humador. Esta chuleta hay que destacar que es una chuleta que ya está previamente cocida, ¿no es cierto? Ahumada y salada, o sea, no necesitamos nada más que tirarla a la plancha solamente para sellarla y que llegue a la temperatura ideal para presentarla en el plato. O sea, dejamos un par de minutos ahí. Déjame escuchar este sonido, por favor. Me encanta. ¿Tu chucru es fermentado? El chucru es fermentado, quiero destacar que este chucru igual es de elaboración propia. Hacemos nosotros mismos todo el proceso de... ¿Qué condimento le pones? Esto ya está previamente alineado con mergel, ajo y sal, nada más. Y ahora estamos haciendo un sofrito ahí con un poco de... Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 El sabor, obviamente, es de chocolate. Sí. En la boca viene empalagoso, si ya no es... Creo que esto es ideal para acompañar con un café fuerte, ¿no? Con un café fuerte. Empanina. 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 Se ve bien buena la masa. Mira cómo le aporta la diferencia, estamos acostumbrados. Nosotros vamos a comer pollo, pero ¿ha mezclado usted el pollo con palmito y con aceitunas? En esta masita está interesante el sabor final. Sí, muy rico. ¿Quién podría pensar que en un territorio donde estamos acostumbrados a otros sabores, por los colonos tradicionales del sector, íbamos a terminar esta tarde maravillosa con una once brasileña. Desde el Mirador Yanquihue, disfrutando de nuevos sabores, ¡Recomiendo Chile! ¿Qué tal? ¿Cómo está el cuadro? ¿Te gusta? Bonito, ¿verdad? Nos vinimos a instalar, nos tomamos la playa aquí en el lago Yanquihue. Vamos a cocinar, vamos a hacer nuestra cocina en honor al territorio que hemos conocido, en el cual hemos aprendido, hemos recibido un montón de cariño. Desde aquí va la cocina de Recomiendo Chile en este Recomiendo Yanquihue. ¿Se acuerdan cuando descubrimos los ahumados, los embutidos de Francisco y su familia? Bueno, vamos a trabajar con eso y vamos a hacer algo simple, básico, que usted va a encontrar en toda la cocina del sur. Vamos a hacer un choripán, pero tiene su novedad. Tenemos harina, vamos a poner un poquito de sal. Aquí tengo un poco de levadura, un poquito de agüita caliente y vamos a poner también acá un poco de mantequilla. Y en esta masita, delgada, vamos a poner las longanizas que hacían nuestros amigos. Donde está el cierre de la masa, usted tiene que ir hacia abajo, hacia el fuego directo. ¿Han rallado la papa alguna vez? Sí, ¿verdad? Todos rallamos la papa en algún momento. ¿Se acuerdan del trabajo con una de las cosas más tradicionales de la localidad? El chucrut. Lo lavamos muy bien con agua fría y ahora lo vamos a mezclar con las papas. Vamos a poner un poco de mantequilla. Un toquecito de sal. Y con la mezcla que tenemos de las papas y el chucrut, vamos a escurrirlo un poquito bien así, lo vamos a apretar solamente con la mano. Vamos a unas pequeñas tortillitas como emulando las famosas tortillas, las papas roski. ¿Ya? Y las vamos a cocinar en este sartén. Los trabajos de ahumado que hace Francisco los tenemos aquí. Lomo cocido, lomo crudo y kassler. Lo estamos sartén con un poquito de ajo, chilote, de la huerta de nuestra amiga Elba. Intentando representar un poquito el cariño y la intención y la mezcla de cosas que hay en este territorio que es verdaderamente sorprendente. Los paisajes, ni hablar. Nos vamos a volver a encontrar, sin duda, en esta tierra maravillosa que se llama Chile. Es por eso que desde aquí, de Bellanquiwe, soy Alonso Barrasa y recomiendo Chile. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!